Noticias de último minuto nos han explicado muy bien lo que está sucediendo en Crimea. Por supuesto, un ataque con drones ha sido dado sobre la ciudad y por supuesto que Rusia acusa a Ucrania de ser el responsable. Ucrania ya no está ni siquiera negando nada, sino que se dio un nuevo ataque con drones que se llevó a cabo en la península de Crimea. El gobernador ha dicho y denunciado que Ucrania es el responsable. Por supuesto, eso sucedió hace apenas unas horas y la península de Crimea sufrió entonces un ataque con drones. Por ahora no se ha sabido de víctimas, pero los servicios de emergencia tuvieron que dar una alerta a toda la ciudad. Por supuesto, Crimea ahora es donde más pánico hay, donde los rusos ahora mismo están tratando de ver cómo hacen para escapar de allí, llevarse sus pertenencias. No saben ni por dónde escoger. Algunos tienen miedo y se quedan allí. Otros son más valientes y están saliendo lo más pronto posible. Muchos rusos entraron a buscar parte de sus familiares. Esto, por supuesto, que es básicamente un ataque masivo a Crimea y Ucrania parece que no se va a detener en realizar estas explosiones hasta que Rusia se retire. Esto sí es un objetivo militar, es recuperar a Crimea y Crimea está ahora cada vez más cerca de la libertad. Las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron también depósitos de petróleo y los almacenes del ejército ruso en la Crimea temporalmente ocupado por ellos. Así que por ahora depósitos de petróleo, almacenes militares rusos destruidos en la Crimea ocupada. Y Vladimir Putin solamente lo único que puede hacer es seguir enviando drones o algunos misiles Onyx, ya sea a Odessa o a Kif, pero no puede defender por ahora a Crimea. Algunos han dicho que Putin estaría preparándose para que pueda perder Crimea. Ya sus amenazas de cualquier tipo de bombas tácticas, a pesar de que parece que se ha confirmado de que ya las bombas tácticas llegaron a Bielorrusia y Estados Unidos lo estaba investigando. Por ahora no han querido decir nada, o sea, no han dicho que van a tomar ningún tipo de acción, pero el que sí va a tomar un tipo de acción es Polonia porque eso representa un gran peligro. Así que una cosa es Estados Unidos, otra cosa es Polonia, que es de la OTAN al igual que Estados Unidos y otra cosa es que Polonia vaya a actuar por su legítima defensa y para eso tendría que ir a invadir a Bielorrusia. Y por eso ya Putin dijo que si lo hacen, esto va a ser muy peligroso y va a haber consecuencias. Polonia tiene muchísimas ganas de que hayan consecuencias. Recordemos que ahora mismo el comando estratégico de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmaron en el día de hoy que un depósito de petróleo y almacenes militares rusos fueron destruidos con éxito en la Crimea ocupada por Rusia. Cuando dicen esto, ellos mismos están diciendo que fueron ellos lo que hicieron. Se informaron de explosiones en diversos lugares un poco más temprano en el día de allá y podemos ver cómo hay humo en diferentes lugares que se elevan con estas columnas así negras. Incluso algunas están cerca de las vías del tren. El tren también podría ser parte del objetivo militar y todo esto se trata de sacar a las fuerzas rusas de allí. Han habido entonces varias explosiones en Crimea. Sería cerca de un pueblo llamado Octia Broskoye y no se sabe muy bien qué es lo que hay en ese lugar. Así que por ahora ellos han dicho, pues el gobernador, que las instalaciones han sido atacadas por drones. Y se habla de almacenes, muchos almacenes que pueden ser algunas bases militares y algunos lugares donde tenían misiles que están siendo destruidos en la Crimea. Esto es una legítima defensa. Crimea es de Ucrania y por supuesto que la ONU está a favor también de que Crimea es de Ucrania. Y China incluso ha condenado este tipo de situaciones que van en contra de la soberanía de los países. Así que no anda muy bien Vladimir Putin. Por ahora se han estado informando sobre varias explosiones en Crimea. Esto ha ocurrido por cualquier cantidad de días. O sea, ya van cuatro o cinco días seguidos. Mientras que han atacado el puente de Kerch, tienen amenazas y alertas a cada rato para que la gente no pase por el puente de Kerch por un peligro o un ataque. A cada rato sucede eso y la gente, por supuesto, ve que Putin no tiene el control. Ellos están siendo aislados allí, los rusos que quedan ahí en Crimea. Y por supuesto hay muchos partisanos que están a favor de Ucrania. Olvídense el referéndum, olvídense el falso referéndum que ha hecho. Se requiere que se ataque Crimea porque de ahí salen muchos buques que están amenazando incluso a buques extranjeros en el Mar Negro. Y también se la pasan amenazando a las estructuras civiles. Así que esto es el legítimo derecho. Pero por supuesto, lo que se quiere aquí es probablemente quitarle Crimea a Vladimir Putin, por lo menos momentáneamente, para ver si él realiza algún tipo de negociación. Podría partirse Crimea, pero no nos adelantemos mucho. Primero tienen que seguir y tratando de derrotar a los rusos en Crimea y que puedan seguir haciendo estos ataques que han sido consecutivos hace más o menos cuatro días consecutivos. El tráfico de automóviles sobre el puente de Crimea, que conecta la península con Krasnodar Kraj de Rusia, se ha detenido por el momento. Ahora los han tenido que evacuar y ya hace unos cinco días se habían reportado dos explosiones en el puente de Crimea a las tres de la mañana. Y Rusia, por supuesto, acusó directamente a Ucrania. Pero también acusaron que Gran Bretaña tenía algo que ver porque algunos misiles eran drones marítimos y que también querían culpar un poco a Occidente. Pero bueno, ellos tienen que tener mucho cuidado porque Gran Bretaña ya les dijo que ellos que no se le ocurran hacerle nada y que no se ni que sigan amenazando a Gran Bretaña porque ellos van entonces a responder con fuerza. Recordemos que eso, Gran Bretaña, básicamente Reino Unido, es el país que siempre ha tenido las iniciativas para las contraofensivas en la guerra en Europa, en toda la historia, con su aliado que es Estados Unidos. O sea que Gran Bretaña va a la guerra. Olvídense de la OTAN. Estados Unidos va a entrar. Esta es la cuarta alarma que hay en el puente de Kirsch. Nuevamente cierran el tráfico y siempre se escuchan por ahí alertas de ataque aéreo que todos abandonen el puente. Y esto sigue siendo una constante. Estamos viendo que ya Belgorrod ya ha bajado un poquito la noticia. ¿Por qué? Porque siguen allá desalojando a la gente, la gente se está yendo a otros lugares, se han destruido algunas residencias como parte de la contraofensiva ucraniana para evitar que desde Belgorrod se estén mandando drones, misiles de crucero que afectan estructuras civiles. Así que lo que dicen, lo que no es bueno para uno no es bueno para el otro, pero en este caso decimos que lo que es justo para uno también sería justo para el otro. Y sabemos que Ucrania tiene más derecho para realizar este tipo de ataques porque se le habían pasado en una defensiva. Ataque masivo a Crimea y se esperan ataques más grandes, más profundos en las próximas horas. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.